Hola amigas y amigos de Cabe Esotérica, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Esta va a ser una cápsula, si les gusta este tema vamos a hablar de la reencarnación. No olviden darle like, no olviden suscribirse aquí a su canal de Cabe Esotérica y por favor, si te gusta este tema y quieres que lo ampliemos mucho más, déjamelo aquí en los comentarios para que yo sepa que les interesa y profundicemos mucho, mucho más, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿qué es la reencarnación? Bueno, la reencarnación es cuando tu alma, que es una alma vieja, obviamente no somos nuevos, entra en otro cuerpo, entonces se reencarna. Es decir, en mi vida pasada fui otra cosa y antes de esa vida tuve otra vida, etc. Nuestra alma es inmortal. Eso, mucha gente le crea conflicto, pero pensemoslo bien, o sea, de verdad creemos que este cuerpo en este momento está vivo y el día de mañana que muramos, de verdad, ¿nos vamos a hacer nada más polvo? O sea, en lo personal me parece un poco absurdo, puesto que nos hemos dado cuenta y hay, la verdad, muchísimos, pero muchísimos testimonios de personas que han vivido experiencias extracorpóreas, llámese muerte de cinco minutos, muertes temporales, y que los reviven. Y no solo recuerdan esta vida, esta vida, recuerdan vidas anteriores. Y aparte, muchas veces, digo, ahorita por ejemplo se está haciendo súper viral, el caso de un chico que entró en coma después de un accidente automovilístico y despertó recordando el mandarín. Sí, si bien, y se los comento completo, si bien el chico había estado estudiando mandarín, el chico en primera no se le pegaba nada, y en segunda estaba estudiando mandarín básico. Es decir, lo que le daban del mandarín, digamos que era un 20% de lo que es el idioma, y regresó sabiendo el 100% del idioma mandarín, hablado y escrito. Y la escritura del mandarín no es como nuestro abecedario, o como nuestro alfabeto. Son símbolos. Entonces, imagínate, insisto, por mucho de que muchos detractores digan, no, pero lo que pasa es que se le activaron partes del cerebro de la memoria, vuelvo a lo mismo. Le enseñaron, por mucho de que se le hubiera despertado la memoria, estaba en curso básico. Era imposible que recordara cosas que su profesora nunca le había enseñado, porque él no estaba en un curso avanzado, él estaba en un curso básico. ¿Cómo es que despierta recordando el 100% de un idioma? Vaya, ni un traductor se sabe al 100% un idioma. Porque siempre hay, como te digo, anglosismos, siempre hay modismos locales, hay ciertas palabras. Por ejemplo, yo anoche estaba platicando con una muy querida amiga, Antonia, te quiero mucho, y le dije, está bien papas. Y me dice, ¿papas? Obviamente es española, habla español, pero sin embargo no conoce el modismo de papas, que aquí en México, por ejemplo, se dice papas para decir, está bien, ok, de acuerdo, etc. Entonces dices, ¡papas! Entonces, a eso es a lo que me refiero. Por mucho que tú sepas un idioma como traductor, hay ciertos modismos que son locales, que solamente que de verdad seas nativo de allá o vivas allá, entonces sí te los vas a aprender. Y aún así, bueno, te la dejo así de fácil, o sea, ni yo que soy mexicana me sé al 100% el español, y me conozco al 100% los modismos, puesto que también hay modismos locales, etc. Bueno, ya me desvié del tema, perdón. Entonces, imagínate, aquí me dice y me habla muy claramente, bueno, a mí me queda muy claro, que obviamente este chico en una vida pasada o fue a Bandarín, o cuando menos vivió allá y obviamente pudo dominarlo. Y entonces por eso, cuando regresó del coma, regresó dominándolo. De ahí en fuera, las explicaciones absurdas que te puedan dar son muchas y muy buenas. Ese es un ejemplo. ¿Cuántas personas no hay que recuerdan o tienen sueños de vidas pasadas, de personajes históricos, de calles, de lugares, de anécdotas de las que no han tenido forma de enterarse, porque ni lo estudiaron, ni lo vieron, ni absolutamente nada, y sin embargo lo recuerdan? Y cuando desiertan ese sueño y buscan, resulta que era cierto. Y como eso te puedo hablar de miles de cosas, como por ejemplo el de Yabu, ¿no? A lo mejor tú nunca has viajado a París y de pronto pasas por una callecita que incluso ni siquiera en ningún documental aparezca, y ves una vieja iglesia, o ves una calle, o ves una casa, y dices, yo estuve aquí, e incluso en ese momento te llegan unos como chispazos, unas como visiones, etc. Bueno, yo les platico una pequeña anécdota. Yo desde muy muy niña, pero muy muy niña te estoy hablando de que cuando apenas empezaba a hablar, hazte cuenta que, no sé, la primera palabra que dije fue mamá, y la segunda fue habibi. Y yo siempre le decía a mi mamá habibi, y habibi, y habibi pa' acá, y habibi pa' allá. Yo toda mi infancia le dije a mi mamá habibi desde que yo tengo uso de razón, y también mi mamá. Y ni mi mamá es árabe, ni tenía, en esa época no existía el internet, digo, tengo 38 años, o sea, que no es de que mi mamá estuviera viendo documentales árabes, hasta que cuando yo tenía alrededor de 13 años, un farmacéutico árabe, escuchó que le decía a mi mamá, ¡ay, habibi! Y entonces se volteó y le dice, ¡ay, qué bonito que le digas así a tu mamá! Y yo así de, ¿what? O sea, yo creí que era una palabra que yo me había inventado de niña, y nos gustaba cómo sonaba, y pues yo la seguía diciendo, ¿no? Pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa de que resulta que, Javi, bis, te amo? ¡Chan, chan! O sea, en serio, no hay una explicación lógica, este, que me puedan dar a eso, porque ni éramos amigas de ningún árabe, no tuve forma de haberlo escuchado y que se me quedara en el inconsciente, mi mamá no era de que viera documentales y todo eso, o sea, acaso lo que veíamos era la tele abierta de hace 38 años, que de hecho no había mucho así de cosas culturales como para que a mí se me hubiera quedado en el subconsciente, y honestamente mi mamá lo único que veía eran las tenelovelas de Taravisa, entonces, pues no, no había forma de que yo registrara en mi inconsciente la palabra y de ahí yo la empezara a expresar, precisamente con la intención con la que lo hacía, que yo cada vez que le decía Javi a mi mamá, era con la intención de decirle, te amo, entonces, si no era porque era un recuerdo de una vida pasada, que alguien me explique, y como eso podamos seguir con cientos y cientos y cientos de anécdotas, de gente que recuerda palabras que nunca ha escuchado, lugares, etcétera, recuerdos que se activan, o cuando eres muy chiquito que de pronto te vienen palabras así como lo que les acabo de decir, como estados de shock y traumáticos que de pronto te destapan ciertas partes del cerebro, y esto te ayuda o contribuye a que precisamente esos recuerdos se activen, nosotros somos inmortales, este cuerpo, y eso lo dice el Buda, y lo dicen muchísimas religiones, sobre todo las orientales, este cuerpo es como mi blusa, es solamente una vestidura, mi alma, tu alma, nuestra alma, es inmortal, estamos en esta vida para aprender, para pagar cosas malas que hicimos en vidas pasadas, para recibir retribuciones de cosas buenas que hicimos en vidas pasadas, y ahí entraríamos en lo que es el karma y el dharma, no se preocupen, nos voy a hacer un video específico del karma y uno específico del dharma para explicarlo un poquito más a profundidad, pero obviamente, a veces, aquí un paréntesis, recordemos que hay veces que por ejemplo dices, ay tal persona es bien mala, pero bien, bien mala, y le va bien, y tiene dinero, y tiene salud, y tiene amigos, y bla bla bla, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? pues bien fácil, en esa vida le están pagando el dharma que le queda, es decir, las cosas buenas que haya hecho en esa vida o en vidas anteriores, y en la vida siguiente entonces le viene el karma, no quiero entrar en polémica, pero esa, a mi criterio y a mis creencias, es una explicación muy plausible de por qué de pronto vemos a pequeñines que tienen enfermedades horribles, a personas que en esta vida son personas muy buenas, muy devotas, muy agraciadas y que de pronto tienen enfermedades horribles o les suceden cosas espantosas, bueno, no es que esas personas sean malas, simple y sencillamente es que en la balanza cósmica nos pagan y nos cobran lo que hicimos, entonces en esta vida estamos aquí o para que nos paguen cosas buenas que hicimos o malas o un poquito de ambas y es cuando esas vidas tienen, pues ahora sí que un poquito de sabor dulce y un poquito de sabor amargo, pero ahí es en donde uno se da cuenta de bueno, ¿por qué tal niño chiquitito, chiquitito nació con tal enfermedad y bla, bla, bla? bueno, está pagando un karma de algo que pasó en una vida pasada, eso que quede claro no implica que uno tenga derecho de juzgar a las personas y que entonces ahora uno diga ah, a tal persona le está yendo mal porque está pagando su karma, a tal niño le está yendo mal ah, porque está pagando su karma y nos volvamos insensibles y nos volvamos insensibles e inmisericordes porque entonces recordemos que eso también nosotros lo vamos a pagar no, se trata simplemente de que comprendamos que todo lo que se hace se paga en esta vida o en las que se le sigue y de igual manera todo lo bueno que tú hagas en esta vida lo vas a recibir como pago ya sea en esta vida o en las que le siguen la reencarnación es un tema muy muy choncho en el que podríamos abarcar por ejemplo las nacionalidades de cada persona que por ejemplo tú eres descendiente de árabes y entonces obviamente es que fuiste árabe en vidas pasadas la reencarnación en cuanto a tu familia como la persona que en tu vida pasada fue tu esposo en esta vida puede ser tu esposo puede ser tu hija puede ser una gran amiga etcétera es decir en la reencarnación también tendemos a reencontrarnos con las personas con las que tuvimos tratos en vidas pasadas por eso es preferible no quedarle a beber nada a nadie y mejor generar mucho dharma porque también si tú le quedas debiendo algo a alguien de una vida pasada en esta vida y en las próximas te lo vas a seguir encontrando hasta que subsanes ese error bueno este es un tema muy grande como vemos la reencarnación y las leyes del karma y del dharma van muy de la mano incluso también la recurrencia la recurrencia es que nos encontremos con personas de vidas pasadas etcétera por eso a lo mejor hay muchas personas que también me han platicado mucho que de pronto te encuentras a alguien y dices yo lo conozco yo lo conozco y sabes perfectamente que en esta vida no lo conoces y sin embargo o sientes gran afinidad al verlo o sientes gran pero gran antipatía es alguien que conoces de una vida pasada los cuerpos cambian pero las miradas no y se dice muy sabiamente que en la mirada de una persona tú puedes saber si la conoces de vidas pasadas entonces bueno sé que este tema es muy muy grande no me quiero extender demasiado ya no sé ni siquiera cuánto tiempo llevo en este video si te interesa que les hable más a profundidad de cada uno de estos tópicos para que nos los vaya desglosando por favor dímelo aquí abajo en los comentarios y si te gustan estos temas no olvides darle like ok te mando un enorme beso que tengas linda tarde bye